Family Love Parla Madrid BCN Gotta love it, gotta love it Make another hit, but I make nothing of it Es otra shit, eh, tú no sabes nada Es otra mix, eh, tú no tienes balas Para acabar con todas estas caras Tatuados como maras Porque ya no importa nada Porque voy con la fumada Cause I'm hot, I'm a motherfucker Dreaming with them palas Cause I'm better than most, fuck And I ain't getting shit for this bullshit I'm sure he's out there, be crazy Tu crítica pero pay me Lo que debes cuando llegues porque mainly No tengo ni uno Pago el alquiler, me lo rulo, me lo fumo Haga number dick pa' tu culo Hey chulo, I'm número uno Me sale a niño, desde niño Rulo wheel con puros Esto es en tiño, desde niño todo oscuro No vale ni un duro Os juro, no van a parar, tonta Escuchando Bone Talks en Compaq Dando vueltas como loco por la turnpike I just might let you come, come back Turn back, let you come, come Then I gotta run, hun Then I gotta run, hun I said I gotta run Come on Yo, I'm leaving now I said, I said Yeah Yeah Hermanos, levanta los puños hacia arriba Hay veces que la violencia es la salida Mi gente muriendo por falta de medicina Tierra África, tierra madre, tierra viva Mientras en España tiran la comida Se perdonan las cosas pero duele y no se olvida Tiro para adelante, nunca fui un cobarde Hijos de solteras, criados sin padres Me acuerdo de tardes, de micros y cables No tenía juguetes porque eran niños grandes Gracias a mi madre, por lo que ha luchado Hay que tomar ejemplo Yo fui de esos niños que metió antes de tiempo Libre como el viento Por eso siempre amor de familia represento Dinero siempre ha faltado Y siempre nos lo hemos buscado Sangre fría, corazón congelado Pero ir y mantenerme callado Sangre fría, corazón congelado Yo, por los que no están Estoy en forma, no me dejo impresionar Mi mente en coma, solo piensan atacar Soy un jaguar, rebelde como Rotman Más calle que un skate, malas pulgas como un Doberman No soy tu fan, me la repan pinflas Niñatos y chivatos hoy se pisan por la lana Mierdas putas, estamos en la zona dando chicha Si hablas de más lo juro, coseré tu boca Rapea boca hardcore mientras me relleno el paso Si tú eres underground yo no quiero ser rapero Ves cavando tu agujero que vas a empezar de cero Yo te doblego entre estos enfermo Obteno y psycho, la oveja negra del rebaño Año tras año resistiendo en el pango Yo os vigilo, soy el cuerpo Sí, sí, tengo talento como un tango No me toques mucho porque exploto Soy un shooter experto Un francotirador a campo abierto Latiendo sin control como un infarto Rapeo con el amor de una madre que puede morir en el parto Ciudad luminosa, tan grande y ruidosa Bocinas y sirenas que quieren ahogar el llanto Invierno de niebla espesa, de brosa en bancos Suena bass y me arranco unos versos Si no me estanco entre esos fake niggas y nosotros No habrá consenso, escucho consenso y siento Jamaica en los huesos No se aprende a volar si no hay tropiezos de por medio Guinea Ecuatorial y Angola socio Soy criollo, desde la cuna al hoyo La calle es el doyo Como ese pequeño, todo por el chito Hay sangre en el rito, tambores y gritos Guajira Espíritus en tu distrito Estoy protegido por mis santos Distinto lo que siento y lo que aguanto ¿Para qué compararnos? Habéis visto que no podéis y ahora queréis comprarnos Seguimos rolling in the place, estamos a los mandos Que no lo entiendes, lo tienes que entender Estamos comiendo la comida de ayer Que ya llegamos, no vais a poder Nacimos sin nada y no hay nada que perder Que no lo entiendes, lo tienes que entender Estamos comiendo la comida de ayer Que ya llegamos, no vais a poder Nacimos sin nada y no hay nada que perder Ok